hola 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 pescadores mi nombre es Raúl Pimienta este es su canal todo sobre pesca o todo sobre pesca tv hoy te estoy trayendo locura vía ciencia ficción esto es una vara que es Cachon Brand esto es una locura locura viva esto es una vara hecha en los estados unidos esto es la vara por excelencia estoy aquí estoy sintiendo amigos esto es fibra la estoy sintiendo en la mano aquí se ha acabado la más impresión misterio si son cariñosos así es una cosa bien superior a lo que puedes tener en tus manos esto es justo una una panacea ya que esto para poder sentir esa picada de sus peces grandes está buscando es con este tipo de vara o el movimiento y la sensibilidad que tiene son bien buenas viene con esta protección como estamos bien bien con esta protección con esta funda que viene en ella vamos a sacarla por acá entonces la tecnología que trae ella pueden ver acá así no logra coger la camarita la camarota a ver si quiere coger aquí ahora me coge a mí espérate ahí lo cogió ves ese sistema que tiene él evita cuando el break sale por aquí evita que no haga que no haga se pueda enredar y demás demás esta forma que tiene hace que el hilo se ponga de la onda que sale se enderece por aquí y salga eso es la ventaja que tiene ese tipo de cosas entonces como yo es genial es la como yo la locura locura y pica pica bien 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 buena la el sistema que trae y está esta vara vamos a hablar un poquito de ella es una vara que dice si una vara 776 una vara 76 edición rápida medio pero recientemente está recomendando que utilice una que utilice de 5 a 10 libras en lo que utilices de del 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 de nylon utilice y que puedas utilizar luz de un 16 a 3 octavos de 11 lo que te recomienda yo y bueno evidentemente me da de la vara así puesta que viene con un serial o sea loco conmigo mío la vara viene con un serial para que no hay casualidad con números serían tiene por ahí entonces es una vara que te digo este alaico spin bay ball roll yo creo esto es una vara que es súper súper genial aquí donde va a poner tu anzuelito Raúl Raúl es donde va a ponerlo aquí eso se siente en la mano mío mío es una belleza miren esto es lo que te digo ves con estos movimientos aquí sientes cuando tú tienes el señor aquí vas a sentir esto sientes a todo el mundo por ahí aquí con esto no es casualidad esto es candela y pica pica y lo que te digo que mientras más anillas tenga la vara hace más el movimiento vamos a mí no me gusta hacer esto pero bueno para que lo logren ver ese arco lo va a ser perfecto ya que mientras más puntos mientras más anillas tenga ese arco trabaja perfecto y la vara trabaja mucho mejor tiene más punto de contacto y esto es una locura una panacea lo que decía si sientes la fibra se siente en la mano un detalle que esta gente se ha gastado aunque para que te cuento esto es una vara súper sensible esto es para buscar para buscar el para buscar para buscar los para buscar los Snookas Robados para buscar el 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 premio palometa también porque esta es una vara muy sensible para el que quiera pasarlo con señuelos lo puede estar agarrando esta es una vara te digo se acabó la magia esto es para los señuelos pequeños para estar en los flat đang en los bajos esto es una una genialidad amigo mío, se siente súper, súper liviana, súper liviana se siente amigo mío, hecho en los Estados Unidos, en Norteamérica, esto se acabó la magia de Inspección Misterio Papa, esto es para carretes pequeños, esto es para los Shimano, para los Slammer, ahí estamos ya hablando de esta vara para carretes de alta gama, de unos 200, 300 horas en adelante, no ponerle gama baja, esto va a ponerle gama alta, porque estás teniendo una vara que cuesta más de 200 horas americanos, una vara que cuesta más de 200 horas americanos, y de ellos es una panacea, miren ese movimiento, ese tipo de caballo, esto es para toda la pesca orilla, es genial toda la pesca a los bajos, es genial, la verdad que está bien, 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 bueno, la verdad que vale la pena, es una solución que tiene unos terminales que tienen por acá, como están viendo, unos terminales que tienen bien genial, bien pequeñitos en todos los huecos, la verdad que esto es todo una panacea, se la recomiendo amigo mío, esta es la Casion, la Casion modelo Icon, bien, 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 bueno, de Raúl, Raúl, para que después no me digan a usted, usted está como yo, candela y pica pica, bien buena, muy buena solución, para todo el que está pensando en algo diferente, lo puede tener acá, porque esta es, esta es la vara que tú quieres diferente, esta es amigo mío, esto es, tener esto en la mano es una panacea, si les quiere un montón, saluditos, saluditos, otra recomendación del trozo de pesca, acá de Río Búquer, la tecnología no falla, amigo mío, esta gente no se equivoca, esto es primera limpia, así que nada, si les quiere, saluditos, saluditos.